El desempleo, según datos de la EPA del tercer trimestre de 2011, ha alcanzado en la Comunidad Madrid una tasa del 16,01 por ciento. Es el principal problema de los madrileños y madrileñas. Para revertir estas situaciones es imprescindible la presupuestación y puesta en marcha de las políticas activas de empleo y formación que permitan la formación y cualificación de los desempleados en nuevas ocupaciones emergentes. En los casos más graves, de paro de larga duración. La obtención de rentas salariales que eviten la exclusión social. En la programación y ejecución de las políticas activas de empleo y formación, las entidades locales han desempeñado hasta la fecha un papel fundamental, como entidades colaboradoras del INE y ahora del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, aportando con sus propios recursos una financiación adicional al sistema público de empleo. Por ello, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes proponen al Pleno de la Corporación que adopte la siguiente moción. Primero, instala la Comunidad de Madrid a que, mientras persistan tasas de desempleo superiores al 7% de la población activa, la Comunidad de Madrid consigne en sus presupuestos generales partidas económicas suficientes para atender, en confinanciación con los presupuestos generales del Estado, el conjunto de las políticas activas de empleo y formación comprendidas en el capítulo 2 de la Ley 56 barra 2003, de 16 de diciembre de 2003 de empleo. Segundo, instala la Comunidad de Madrid a que mantenga y potencie la colaboración con las entidades locales de la región en materia de ejecución de las políticas activas de empleo y formación, reconociendo el importante papel desarrollado hasta ahora, por su aportación en instalaciones y equipos destinados a la formación y cualificación de los trabajadores desempleados y por su contribución a la identificación y dinamización de yacimientos de actividad económica y de empleo a nivel local. Instala la Comunidad de Madrid a que suscriba con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes un convenio de colaboración de naturaleza plurianual para la ejecución de las políticas activas de empleo y formación. Este convenio deberá contemplar la financiación aportada por la Comunidad de Madrid y por la propia entidad local y su contenido deberá contemplar al menos su reconocimiento como agencia de colocación entidad colaboradora del Servicio Regional de Empleo, su reconocimiento como entidad prestadora de acciones de información y orientación profesional para el empleo y autoempleo, su reconocimiento como entidad prestadora de servicios de desarrollo local, incluidos los agentes de empleo y desarrollo local, su reconocimiento como entidad prestadora de servicios experienciales de empleo mediante la contratación de desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, su reconocimiento como entidad prestadora de servicios de formación en alternancia con el empleo para la cualificación profesional de desempleados con mayores dificultades de inserción laboral, jóvenes sin titulación, mujeres, parados de larga duración en ocupaciones emergentes, su reconocimiento y su reconocimiento como entidad prestadora de servicios de formación profesional ocupacional. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, señor Matías, usted nos ha descrito un panorama estupendo, pero al final los datos son los que son y los datos de la EPA del último trimestre. El número de desempleados en Madrid ha aumentado un 28.100 personas, el paro de larga duración asciende al 47,6%, que hay 275.000 madrileños sin ningún tipo de prestación y que 150.000 familias madrileñas tienen a todos sus miembros en paro. Y todo esto, aprobamos unos presupuestos o aprueban ustedes unos presupuestos en la Comunidad de Madrid, presupuestos generales de 2012 dogmáticos e inútiles en este aspecto en concreto, porque ya que la única expectativa es la supresión del servicio regional de empleo. Y no contento con todo eso, ustedes insisten en sus regalos fiscales al 7% de los privilegiados contribuyentes de rentas y patrimonios más altos. Cuando podría haber dedicado a la creación de empleo unos 15.000 millones de euros de los que han regalado a esas rentas altas, pero no, prefiere recortárselo al presupuesto de economía un 25%. Pues nosotros, desde luego, desde la izquierda unida, no lo vemos como usted. Si no se hubieran regalado fiscalmente a esas rentas tan altas, esos 15.000 millones de euros podríamos haberlos dedicado para la creación de empleo. Es lo que nosotros, desde la izquierda unida, hablamos de otro concepto, de hacer política que paguen más los que más tienen y los que menos tienen paguen menos. Y es lo mismo que plantea su presidenta. Porque dice aquí, en esta publicación, que no es el país, aquí redesciende que hay personas mayores de 65 años con recursos suficientes para pagarse los medicamentos que puedan necesitar, mientras que otros jóvenes no pueden contar con ingresos necesarios. Es decir, que los que más tienen no tengan excesiones fiscales y los que menos tienen, pues que sí las tengan. Pero esto es el mundo al revés. Y luego, además, no se podrá culpar al señor Zapatero y al señor Rubalcaba, de los que yo no soy ferviente admirador, como ustedes habrán comprobado, de la paro que hay en la Comunidad de Madrid. Porque ustedes hacen exactamente lo mismo que hace el Partido Socialista en el Estado español, lo hacen en la Comunidad de Madrid. Por lo cual, no se podrán quejar de que la culpa del paro de Madrid es de los socialistas. Algo tendrán que ustedes que ver cuando se regalan 15.000 millones de euros a los patrimonios y rentas más altas y cuando el Servicio Regional de Empleo, cuando más lo necesitamos, lo suprimen. Esta moción no tendría sentido hace bien poco. Pero, claro, aquí todo lo que sea cambiar es para peor. Porque, claro, en el segundo trimestre del 2010, a través de la ley 35-2010, significó la reforma del mercado de trabajo y cosechó algo tan bonito como una huelga general. Y que no ha servido absolutamente para nada, simplemente para haber más paro y despido, más gratuito y más facilitar el despido. Después, posteriormente, en el Real Decreto 17-96 de 2010, de 30 de diciembre, se abre completamente el camino a la privatización de todas las políticas de empleo a las empresas privadas con ánimo de lucro. Y cobra mucha importancia que nosotros presentemos esta moción, porque es que no solamente que ONGs, fundaciones o empresas que así quieran contribuir puedan hacerlo. No, no, estamos hablando de empresas con ánimo de lucro. Es decir, estamos haciendo negocio con las políticas de empleo y de formación de los parados. Ya esto es… Y es que no entendemos, ¿no? O sea, yo no sé por qué tenemos que meter aquí a empresas con ánimo de lucro para que gionen este tipo de cuestiones que desde la Administración se pueden hacer perfectamente. Y a partir del decreto, otro decreto, porque esto, claro, es que esto… Hay que mirar atrás a ver sobre qué soportes legales hacen todo este tipo de cuestiones y quién las ha aprobado y quién las ha incitado. Porque el decreto anterior es del Partido Socialista, pero es que el decreto de ahora es de la Comunidad de Madrid, el que voy a decir, el decreto 10 barra 2011. A partir de ese decreto, aprobado por el Partido Popular, se empiezan a establecer mecanismos por los cuales las empresas privadas con ánimo de lucro pueden darse de alta y transformarse en entidades colaboradoras con el Servicio Estatal Público de Empleo. Y usted me dice, señor Matiaces, que no hay que duplicar, duplicar funciones… No, no la duplicamos, la damos a una empresa privada directamente. Claro, es que yo no sé si usted ha captado la moción. Es que no, yo creo que no ha llegado a captarla. Yo sé que esto a ustedes les cuesta, pero es que la moción va por otro lado de lo que usted está planteando. Y no solamente eso, sino que cabe la posibilidad de que en el ámbito estatal hay ya cinco o seis, me atrevería a decir siete, pero no estoy seguro, empresas, todas ellas multinacionales, importantes, reconocido… Todas las reconocemos. Iba a decir prestigio, unas y otras no, depende. Que son entidades colaboradoras, por lo cual ya pueden actuar perfectamente en la Comunidad de Madrid. Pues, bueno, no duplicamos. También esta moción plantea que las comunidades autónomas tengan capacidad para reconocer las entidades en el ámbito de su propia comunidad para los programas de empleo. Y, además, hay que tener en cuenta que en el ámbito estatal, los programas marcos en el ámbito estatal van a desaparecer. Y que cada comunidad autónoma va a poder plantear las líneas de actuación en cuanto a los programas de empleo. Pues, esto, la moción tiene mucha importancia y tiene que ver con el municipio. Porque, que yo sepa, hay ayuntamientos, y voy a poner tres ayuntamientos. Aquí el compañero ha dicho San Fernando y Madrid, ha dicho Fuenlabrada y Madrid. Pero, claro, hay que poner los ejemplos, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. San Fernando y Henares, que tiene 3.356 parados, Fuenlabrada tiene 20.299 parados, tiene tantos parados como La Rioja. Entonces, bueno, estamos hablando de municipios que podrían asumir perfectamente. Y, además, estos tres municipios, Fuenlabrada, San Fernando y Madrid, de diferente signo político, PSOE, Izquierda Unida y PP, han solicitado a la Asamblea de Madrid ser entidades colaboradoras de empleo. Y es que Madrid tiene 221.451 desempleados. Tiene tantos desempleados como la comunidad gallega. Bueno, pues si ustedes consideran que desde los ayuntamientos no se pueden hacer este tipo de actuaciones, de lo que nosotros en este sentido pensamos totalmente diferente. Porque no sabemos que persiguen que los ayuntamientos, la Administración pública más cercana, lo más próximo al ciudadano no pueda hacer políticas de empleo, que la mayor demanda, la mayor inquietud que tiene el ciudadano a día de hoy es el desempleo, y que la Administración, que es la más cercana a ellos, no pueda ejercer esa función. O se trata de privatizar absolutamente todo.